Arte Urbano El viento zumba en tus oídos, los músculos se tensan y el espíritu danza de alegría. Continuemos con este especial sobre ruedas en Arte Urbano. Cuéntame un poquito de qué se trata este deporte. Pues mira, el freeline es la combinación de tres deportes extremos en uno solo. Ese es el surf, el snowboard y la tabla conversional. Básicamente se inventaron en el 2004 y como el nombre lo dice freeline, línea libre. Más que todo lo que trata es llevar a un nuevo nivel, donde la libertad que tienes con el movimiento procedente en pendiente es mucho mayor. Al combinarte esos movimientos, también te da una ventaja, que tú lo puedes usar como medio de transporte. La filosofía de nosotros está más referida a hacer algo distinto y algo que esté relacionado tanto con el deporte, con hacer deporte, como puede ser algo innovador como son los freeline. ¿Y generalmente lo hacen en grupos o lo pueden hacer solos? Eso depende. Obviamente que en grupo va a ser más entretenido porque estás fatinando, te bajas, hablas con la otra persona, sigues adelante, lo que sea, te diviertes, haces trucos compartidos. Pero alguien también puede hacer solo mucho tiempo. Más allá de solo deporte, viene también una parte social, que es una parte que me parece muy importante porque te desarrollas con otras personas para hacer algo en común, ¿me entiendes? Que en este caso es el deporte, en este caso es el freelance. ¿Cuánto tiempo te les tomó más o menos aprender a desplazarse de esta forma? Pues eso va a depender de cada quien. Yo pongo como un nivel a las personas que están empezando, hablamos de 45 minutos, 50 minutos. Pero, por ejemplo, hay gente que ha hecho mucho deporte toda su vida, tú le explicas, agarramos el contexto, se monta y arrancaron de una vez y están rodando. Claro, eso no es todo el mundo, ¿me entiendes? Y como mucha gente también que no lo entiende muy bien, no lo asimila y tarda mucho más. Tú puedes ir como una patineta, ¿ok? Son dos piezas independientes y ellos van a tener un ángulo, ¿verdad? Entonces el resto es lógica para moverlo. Si tú tienes el ángulo en línea recta, tú vas como si fuera una tabla. Sin hacer ningún movimiento del pie y tú irías exactamente como irías en una patineta. Claro, ya en el momento de hacer cruces, hacer otros movimientos, ya cambia un poquito el concepto. Los pies son independientes. Entonces eso te ayuda a que tú también puedas generar tu propia energía sobre ellos. Tú ahora no vas a necesitar una bajada para ir sobre ellos, no. Cualquier cosa que tú necesitas, tú usas todo tu cuerpo y vas a generar tu propia energía. Que eso es la otra cosa que lo hace llamativo. Cuando tú creas tu propia energía, te hace sentir bien por dentro, ¿entiendes? Cuando llegas a ir a velocidades de 15 km por hora en plano, uno se cansa. Pero en el momento que estás ahí, la adrenalina que estás empujando es grande, ¿ves? Y no quieres parar, lo que quieres es seguir empujando. Para realizar este deporte, nosotros recomendamos la medida de seguridad típica de cualquier deporte extremo. Rodillera, codera y casco. Sobre todo para el comienzo, porque la seguridad siempre va por delante. Aquí en Caracas siempre todo está muy congestionado y bueno, si vas a hacer una diligencia cerca, lo puedes tener en un koala, en un bolsito tan pequeño que no te va a ocupar tanto espacio y de verdad te desplazas. Y es súper ecológico porque evitas estar o encerrado en el metro o en una camionetita o en tu carro, en una cola. Entonces puedes, tranquilito, te vas haciendo ejercicio hasta donde, al banco, a donde sea. Hay una asociación que me gustaría hacer, como el hecho de repente de cómo uno se tiene que mover, cómo tienes que tratar tu, digamos ahorita tu vehículo, eso también tiene como un toque artístico. No se trata de todo, si vas al patín, o sea, si tú no mueves el cuerpo jamás vas a llegar al otro lado. Tú necesitas hacer una serie de movimientos que si tú lo haces de manera dinámica y es, no tanto estética porque tú no lo planeas, ¿me entiendes? Pero se ve estético. Ese movimiento de balance para llegar al otro lado es lo que lo puede hacer un poco más estético. Obviamente no es tan planeado como tal, pero sí se ve muy llamativo, ¿me entiendes? Inclusive cuando uno está haciendo giro, uno puede hacer cuatro o cinco giros en tu sí. Ahí hay una burla entre nosotros de que uno parece una bailarina. Pero estás haciendo algo estético, ¿ves? Y tienes movimientos de cuerpo sobre ellos. Es un medio de transporte, puede ser utilizado para presentaciones artísticas, para bajadas súper extremas, que eso yo lo convertiría como en la parte más peligrosa del deporte. Más que todo, tú tienes que verlo como un antiestresante, ¿me entiendes? Y lo puedes vivir como tú quieras vivirlo, digamos. Exactamente. La libertad de ellos es grande, ¿me entiendes? Y la combinación que tú quieras hacer con ellos va a depender de ti y de solo de ti. Que si me siento artista con mi deporte, yo la verdad yo intento hacer mi deporte bien y tratar de disfrutarlo. Pero yo creo que si tú lo disfrutas, ya te haces un artista en el deporte. Tanto de sentirme artista, yo lo veo como una palabra muy grande, ¿me entiendes? Realmente. Yo lo disfruto y me lo gozo. Como arte escénica, decir que somos profesionales, como somos algo fuera de común, no. Todo lo contrario. Nosotros somos gente común y silvestre, que tenemos una afición, un gusto por algo, y nos hemos dedicado a que nos guste y a salir adelante con ello.